Música 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 Yelita Toma Música Suelita Música ¡Esto lo será el gran bolíguero! ¡Y la tormenta será el gran bolíguero! ¡Y la tormenta será el gran bolíguero! ¡Y apuntó a Rivas, señores! ¡¿Dónde está la semilla? ¡La semilla de todos los carismos! ¡Eso! ¡Con cariño para Saúl Alejo de la Torna! ¡Y esto se baila así! ¡Y esto se gasta así! ¡Con mucho cariño para todos los amigos que están ahora volando! ¡Tara foría Baltasar Guamán! ¡Tara foría Baltasar Guamán! ¡Viene la carrera, señores! ¡Turna de la Arquesta! ¡Y ahora, señores de la Arquesta! ¡Con mucho cariño para todos los amigos que están ahora!